Hola, 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 chicos, me vine con un tajo polémico, me gusta ese tajo, si algo se escapa, chiflen, porque estamos en vivo, no se puede evitar, es una bandera rosa, esto es como una bandera rosa, no te muevas mucho, no, no, no quedo, por eso, por eso bailé tímidamente, es como una cosita, se desarma todo. Bueno, ahí estaba Sabri y Tartu, los dos, vamos a puntuar a Sabri, ¿estás para arrancar? Dale, para mí es un 8, me gusta porque es un 8 porque es rubia ella y está modo Barbie, me parece, con ese look rosa y las gotas, así que la verdad que me encantó. Es una mujer muy bonita, muy bonita, muy bonita, bueno, 8, ¿vero? Me encanta el color, es uno de mis preferidos, le queda muy bien a las rubias, a las morochas, ella tiene un físico increíble, pero la verdad es que siento que tiene como mucho todo, o sea, tiene un top, tiene el tajo, tiene la bota, no me gustó. Mirá, te doy una cosa, ojo, porque yo ya le saqué la ficha a Rocío, con esa cara angelical, es brava a nivel Fabián Medina Flores, ella cuando te castiga te la da, te la da, ¿eh? Eso sí, recién decía, ¿verdad? Yo decía, soy muy despreciada, tengo que cuidarme, hoy le puedo poner un 1 y mañana un 10 porque no, o sea, es depende de lo que se ponga, me tiene que sorprender, yo soy objetiva con lo que tiene puesto. ¿Y qué? ¿Qué te pasó? El vestido ese, a ver, es muy ella, podría salir un poco de su zona de confort también porque es muy ella todo lo que tiene puesto, la realidad se podría jugar un poquito. ¿No la quiere, no? No, pero es divina ella, le queda muy bien, el color me encanta, con una sandalia, yo no sé si un 10, con eso, con una sandalia, un 10. La bota es un montón, un montón, un montón, por eso le bajé tres puntitos y es un 7. ¡Ah, no es usted, chico! Pensé que venía un 1, 1, 1, 1 y medio. Bueno, he hablado.